La memoria trae nuestra vieja historia Si se quiere un poco pasada de moda Solo te ofrecía en mi humilde lista Mi cierta posición de artista Nada de grandeza, ternura y pobreza Cosas que no iban a llenar la mesa Y así me quisiste sin más pergamino Que está mi guitarra y mi gran cariño Y así me quisiste sin más pergamino Que mi viejo cuatro y mi gran cariño Y hay que nuestros hijos dejan de estar niños Y se van buscando su propio destino Recién me doy cuenta que Nos estamos quedando solo vieja Solo como el día Cuando nos casamos Préstame mi cuadro Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú me amaste Préstame, préstame mi cuadro Que quiero cantarte Como el primer día Cuando tú me amaste Cuando tú me amaste Gracias.